La verdad estuvo bastante duro, sabíamos que iba a estar bastante fuerte, pero pues gracias a las compañeras que sacaron la fuerza y la voluntad, sabíamos que si ganábamos el doble, son un punto individual, yo salía a rematar y yo en la mesa me hago matar por mi departamento y por lo que estoy representando y gracias a eso nos dio hoy. El balance ha sido positivo, ya que hemos revalidado la medalla de equipos, quizá de misos, que probablemente ganamos la final a Bogotá, perdimos la perdida final de misos con mi compañera contra los compañeros de Antioquia, pero hasta ahora el balance ha sido exitoso. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar.